Ha sido una costumbre. Le escriben por acá también el señor Alexis La Paz Ortega. Está bien que se cobre los impuestos, pero que se le dé margen de ganancias justas y el sector no tendría que cerrar. ¿Qué le contesta? Bueno, eso estamos discutiendo, lo que es la parte de nuestro margen de ganancias, ya que al colocar el PDP se van a reducir esos márgenes y por eso estamos pidiendo la prórroga al gobierno para discutir este tema. Necesitamos hablarlo con él, ya que ellos no nos consultaron la situación de marcaje de precios. Arroba Daniel Barca 86. ¿Por qué venden la caja de cerveza a más del 100% de ganancia y no al 30% como manda la ley? A raíz de la falta de cerveza, de la falta de materia prima que no hay, entonces la venden ya la parte ilegal y por eso la venden en esos precios, pero las licorerías mantienen su margen de ganancia y sus precios legales como son. El señor Angri Aval le pregunta, el invitado no puede hablar claro, la verdad es que no hay dólares y la mercancía que hay es comprada con el paralelo. ¿Qué le responde? Bueno, sí, la mayoría de la mercancía es comprada con el paralelo y por eso es que estamos viviendo el aumento que les expliqué ahorita, que es de un 300 y 400% de productos, lo traje en una gráfica que no se vende y no estamos rotando la mercancía y por eso es que el sector está sufriendo esta caída. Y por último, por razones de tiempo, señor Roa, Caroline Corrie le pregunta, ¿impuesto a cerveza no aplica por medidas populistas? Recuerda que estamos en tiempo de elecciones y no quieren perder votos. ¿Qué opina usted sobre esto? El impuesto de cerveza se aplica el mismo que ahorita lo hablamos, lo conversamos ahorita, se aplica el mismo impuesto que es el 15%, pero los otros licores sí aplican el impuesto grande que es el que queremos discutir con el gobierno, que es el 50% y 35% en algunos rubros. Señor Roa, como nos quedan muy pocos segundos para finalizar la entrevista, a mí me gustaría conocer, he tenido información de que hay presuntas discrepancias entre la Federación Venezolana de Licoreros y también la Asociación Aso Licorca, aparentemente discrepancias en los planteamientos que se le están haciendo al Ejecutivo Nacional y al sector comercial privado también de licoreros. ¿Qué está pasando? ¿Hay de verdad estas discrepancias entre una asociación y la otra? ¿Y si se está dando por qué? No, 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 nosotros somos una federación nacional que agrupamos a todas las cámaras de todos los estados y esa cámara de Caracas pertenece a la Federación Nacional, la de Miranda, la de Varina, la de San Cristóbal, la de Maracaibo, todas las cámaras, lo que pasa es que ellos dan sus propias opiniones independientes por cada estado, pero eso es muy normal. ¿No hay discrepancias entre los planteamientos que están haciendo ustedes y los que hacen, por ejemplo, Aso Licor? No existe porque todo tiene comunicación. ¿Para cuándo esperarían ustedes una próxima reunión con autoridades del Ejecutivo Nacional para ratificar las exigencias que están haciendo? Estamos en la espera de la entrega al presidente de una carta para que nos reciba y en la espera, después del 8 del mes que viene, de la programa que entregamos para que nos atiendan también. Muchísimas gracias, señor Roa, por haberte invitado a compartir estos minutos con nosotros en primera página. Fray Roa, director general de la Federación Venezolana de Licoreros. Nos hacemos con alta el segmento de entrevistas. Marjorie Fiaschi nos tiene más información internacional. Marjorie. Así es, Gabriel, nosotros a esta hora pues mencionamos...